¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento ¿Por qué es tan rara la muerte de Cameron Boyce? Hace poco tiempo se dio a conocer una noticia que impactó a millones de personas en todo el mundo. Esa es que Cameron Boyce había muerto. Al principio nadie lo creyó y pensaron que era otra mentira viral más compartida en las redes sociales. Y es que de esas hay muchas. Pero después de un tiempo, la importante cadena ABC News lo confirmó. Había muerto el actor Cameron Boyce. Sí, su fallecimiento era real, aunque él apenas tenía 20 años. Cameron era conocido por su trabajo en Disney Channel, sobre todo por la cinta de Los Descendientes, además de sus increíbles participaciones en películas y series. Pero como no se sabía que estaba enfermo, y además, pocas horas antes de su muerte, había publicado en su Instagram una foto en blanco y negro, donde se le veía posando de perfil con una cinta a la altura de la frente, todos se preguntaron ¿De qué había fallecido? Sería al poco tiempo que se dio a conocer que había muerto a causa de una enfermedad con la que estaba luchando. Y es que se publicó de manera oficial que Cameron había fallecido mientras dormía debido a una convulsión que había sido el resultado de una condición médica en curso, por la que estaba siendo tratado. A partir de ahí, empezaron a circular varias publicaciones donde se aseguraba que Cameron estaba enfermo de varias cosas terribles. Y se acompañaba de una foto donde se le ve en muy mal estado. Pero esas publicaciones eran una completa mentira. Y es que para empezar, esa foto, donde Cameron tiene heridas en todo el brazo y graves moretones en la cara, se trataba de maquillaje muy profesional, que fue tomado en el set de filmación de Código Negro, la serie en donde él interpretó un papel. Sí, esas publicaciones eran un vil engaño, una estafa. Pero entonces, ¿De qué falleció realmente? Bueno, hace tan solo unas horas, según fuentes cercanas a la familia, la cual obviamente está devastada, se confirmó que el joven actor estaba enfermo de epilepsia. Es por eso que tenía ataques con violentas convulsiones que lo llevaban hasta perder el conocimiento. Fue así que finalmente el padecimiento lo venció, ya que sufrió un ataque mientras dormía. Y aunque intentaron salvarlo y llegaron los servicios de emergencia, nada se pudo hacer. Ahora bien, de manera oficial, las autoridades no han determinado completamente la razón de la muerte de Cameron. Y está pendiente el resultado de una investigación en curso. Pero esto no es misterioso o extraño. Simplemente por la forma en que murió Cameron, las autoridades quieren estar 100% seguras de la razón. Y es por eso que es normal que en casos como este, se tarden unos días en decir sus resultados. Pero tristemente todo indica que murió por uno de los terribles ataques que sufría por su epilepsia, con la cual luchaba solo él y su familia, ya que este padecimiento no era conocido por el público. Bueno, a partir de conocerse esto, muchos especialistas dijeron que Cameron habían muerto de SUDEP, que significa muerte súbita e inesperada en la epilepsia. Ellos explicaron que la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, Sí, algo neurológico, en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales. Ese trastorno se trata con medicamentos o en ocasiones se recurre a la cirugía. Para poder controlar las convulsiones, es de esta manera que el caso de Cameron volvió a recordar el hecho de que el riesgo de muerte prematura en las personas epilépticas es hasta tres veces mayor que la población general. Esto según estudios de la Organización Mundial de la Salud. Es así que según expertos, la SUDEP es una complicación muy rara, pero muy conocida en la epilepsia, ya que provoca la muerte de uno de cada mil adultos con epilepsia al año. Aún así, se desconoce la causa exacta del SUDEP, y es posible que no haya una única explicación. Sin embargo, se cree que cuando se da un ataque, el cerebro puede a veces provocar cambios en la respiración o en el ritmo cardíaco. Esto puede hacer que la persona deje de respirar o que su corazón deje de latir. De esta manera es que se da el SUDEP, una muerte súbita provocada por la epilepsia. Según los especialistas, la manera más efectiva de reducir el riesgo de SUDEP en personas con epilepsia es tratar de sufrir la menor cantidad de convulsiones posibles. Para ello, recomiendan tomar la medicación tal y como lo indica el médico, así como no hacer cambios en la medicación sin consultar previamente con un especialista. Sugieren también no dormir boca abajo, ya que sus investigaciones recientes indican que esta posición aumenta el riesgo. Sí, no solo para las personas que sufren epilepsia. Dormir boca abajo es muy malo para la salud. Otra sugerencia consiste en evitar las situaciones que pueden propiciar una convulsión, como la falta de sueño, el estrés o la ingestión excesiva del alcohol. Tristemente, aunque el SUDEP no es frecuente, aún así siempre existe el riesgo latente que las personas con epilepsia lo sufren, tal cual es el caso de Cameron Boyce. Es por eso que es tan rara la muerte de Cameron. Ahora tú ya conoces la verdad. Descansa en paz, Cameron Boyce. ¡Gracias!